Actualidad. El municipio granadino de Huertortájar tiene gran diversidad y fortaleza de empresas y cooperativas agroalimentarias, tanto en la producción y comercialización de espárragos verdes como las especialidades en el diseño y fabricación de maquinaria para el procesado de productos agroalimentarios, embalajes, conservas y elaborados cárnicos o soluciones digitales. La provincia de Granada produce sobre el 70% del total de espárrago verde de España, teniendo una clara vocación exportadora al vender más de dos tercios del volumen en fresco a dos de los grandes mercados europeos, como son Alemania y Francia. La comunidad andaluza dedicó más de 9.000 hectáreas al cultivo del espárrago, produciendo más de 44.000 toneladas. Granada cultivó 6.259 hectáreas y registró un volumen de 30.000 toneladas. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con lo último en vanguardia tecnológica y cultivados con inteligencia artificial para dotar a la Andalucía agrícola de una herramienta impagable. Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización. Toda la información para acertar y cultivar siempre la solución más rentable. Junta de Andalucía Actualidad